Esto es lo que me ha gustado, siempre hace renovar. Creo que la gente tiene que ver una evolución en todas las personas. Tenemos que evolucionar. Algunos no paraban de sonar, pero sí que et vaig veient en discos que al final no et vas a durar. Y algunos, quina meravella, y algunos que mai tindràs prou lluny. Me he volgut tenen un somriure cap a sola caminant. Había hecho ya cuadros, pero con mi pintura. Pero pensé, no, tengo que hacer con pintores conocidos, que sepan quiénes son. Que estos cuadros son de pintores ya fallecidos y son los que realmente se pueden más bien tener que restaurar antes que los míos. Y esto ha sido el motivo de querer poner, no he querido imitar al pintor, sino que he querido expresar esta sentidez del pintor antiguo mezclando con la vida. ¡Suscríbete al canal!